¿Qué hay? Soy Perico Fernández. ¡Esa no te la esperabas, eh! Oregoneses ilustres presentan Oregón Televisión. Hoy, Perico Fernández. He sido campeón de España superligero, ligero y welter. Campeón de Europa es superligero y ligero. Campeón del mundo es superligero. Total, el mejor boxeador oregoner de la historia. Que mucha gente me dice por la calle, oye Perico, pero eso del boxeo, eso no es un deporte violento. Lo que les digo yo, digo, ¿eso que va a ser violento? ¿Gilipollas? Aquí te parto la cara. Bueno, que hoy me toca a mí presentar el Oregón. Va a ser un programa majo-majo como un buen gancho de izquierdas, eh. Vamos a tener un montón de cosas. Vamos a tener a José Miguel Yeté. Vamos a tener al alicate y Chilindrón. Los deportes. En el no solo música, el Antonio Banderas con los lobos. La familia Galvez. Un montón de cosas más. El que se lo pierda, se merece que lo tiren a la lona, le cuente en 10 y que no se levante. Tira. Ponlo, ponlo. ¿Qué pasa? ¿Que no va o qué? Espera. Ya voy yo que yo hice hice electrónica.